En Nicaragua, el mecanismo especial de seguimiento del MECENI, coordinado por la CIDH, confirmó que recogió más de 1.500 testimonios de víctimas de la represión del régimen del gobierno de Daniel Ortega. El MECENI procesó 88 solicitudes de información de ciudadanos afectados y emitió 72 medidas cautelares, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Como se recordará, en diciembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega expulsó a los representantes del MECENI, luego que el grupo interdisciplinario de expertos analizara las muertes y otros crímenes cometidos por las fuerzas policiales y militares durante las protestas. La CIDH anunció que continuará su monitoreo, promoción y protección permanente de los derechos humanos en Nicaragua, con independencia y autonomía, dentro del marco de su mandato y con la responsabilidad de estar siempre juntos a las víctimas. Bueno, y detienen en México a la consul nicaragüense que trasladaba a migrantes cubanos. La consul que se identificó con una visa diplomática vencida el 11 de marzo de 2017, llevaba en su automóvil a tres cubanos cuando fue detenida en un punto de revisión migratoria en el sureño estado de Oaxaca. Esto lo informó el Instituto Nacional de Migración de México. El instituto precisó que además del visado vencido que identificaba a la consul de Nicaragua, se detectó que los tres cubanos, dos hombres y una mujer que viajaban con ella, se encuentran irregularmente en México. La nicaragüense declaró a las autoridades que llevaba a los cubanos a un albergue en ciudad de Ixtepex, en Oaxaca, pero las autoridades le impidieron continuar su viaje por las irregularidades encontradas en el procedimiento. La consul fue presentada ante la Fiscalía General de la República y los cubanos fueron llevados ante la autoridad respectiva para que se inicie el trámite de retorno a su país. El instituto explicó que según la documentación que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, la mujer sigue acreditada como funcionaria consular de Nicaragua en Tapachula, estado mexicano de Chiapas, desde 2013, pero no ha renovado su visa. Y la Organización de Estados Americanos, la OEA, debatirá en los próximos días una nueva resolución sobre la crisis en Nicaragua, que contempla la creación de un equipo de trabajo, el cual deberá presentar en un plazo de tres meses un informe exhaustivo sobre el contexto sociopolítico que inició en el país en abril de 2018. La propuesta denominada La situación en Nicaragua será discutida en la 49ª sesión ordinaria de la OEA a realizarse en Medellín, en Colombia. Dicha propuesta fue presentada por las delegaciones de Canadá, Argentina, Costa Rica, Perú, Brasil, Chile y los Estados Unidos. La comisión deberá ser creada con el fin de realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva de la crisis política y social en Nicaragua. Y la recién liberada periodista Lucía Pineda se reunió con periodistas exiliados en Nicaragua, en Costa Rica, y ahora la directora editorial de 100% Noticias confirmó que participará en un foro sobre la falta de libertad de prensa en Nicaragua. Esto será en la Asamblea Nacional de la OEA en Medellín. Lucía, vas a viajar a Medellín para la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, nosotros también vamos a estar allá. Tomaste apuntes en el día de hoy sobre las diferentes preocupaciones que tienen los periodistas y algunos nicaragüenses aquí en Costa Rica. ¿Cuál va a ser la misión principal y el mensaje que se va a enviar en esta Asamblea? Bueno, yo voy a invitar a un foro que se va a realizar, que es paralelo a la Asamblea donde van a estar los cancilleres, y voy a exponer la situación del periodismo en Nicaragua, el periodismo independiente, porque hay parte de periodistas en Nicaragua que están dando también la batalla, y hay otro grupo que es bajo el exilio. Plantear un poco la situación de ellos, o sea, es difícil y es traumático para una persona dejarlo todo en su país y venirse a refugiar a otra nación donde no tienen todas las oportunidades, por la situación también de este país que tiene su crisis económica y lo del estatus legal. Entonces, es plantear la dramática situación que está viviendo el periodismo independiente de Nicaragua en el exilio y los que están todavía dentro de Nicaragua haciendo sus mejores esfuerzos en sus diferentes plataformas para que también los vean, porque yo les decía a los muchachos, si están bien los periodistas, si no tienen ese problema de que no tenés para la casa, para la comida, para el internet y hacer su trabajo, si les garantizas dinero para tener su sustento de vida en el exilio, entonces, está venciendo la censura. Bueno, y a pesar de que el gobierno de Daniel Ortega asegura que la paz ya se restableció en Nicaragua, organismos de derechos humanos aseguran que siguen las detenciones a manifestantes por parte de grupos civiles. Algunos de ellos fueron marcados en sus cuerpos con las siglas del partido de gobierno. Son las siglas del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, marcadas en la espalda del estudiante Leonardo Rivas, quien recientemente fue liberado tras ser detenido por grupos civiles armados. Pero yo sentía algo cortopunzante y a la vez, jincones. Eso es lo que sentí. Leonardo, quien fue detenido el pasado 10 de junio, afirma que se encontraba en una estación de policía. Cuenta que ahí fue víctima de otros maltratos. Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mi derecho, violentado mi cuerpo, física, psicológica y sexualmente. Los organismos de derechos humanos de Nicaragua aseguran que Leonardo es el tercer opositor marcado con las siglas del partido de gobierno. Sin embargo, Cairo Amador, quien dirige la Comisión de la Verdad, organización del gobierno que investiga la violencia en el país, advierte que esta no es una práctica de las autoridades policiales y que las víctimas deben interponer las denuncias ante las instituciones oficiales. Eso debería ser denunciado no solamente ante la prensa, debería ser denunciado ante la misma policía y ante los tribunales de justicia. Investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, las instituciones de seguridad agreden física y psicológicamente a los opositores. Pero el gobierno ve otra realidad e insiste en que las instituciones son respetuosas de los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y ahora vamos a Panamá porque allí la diputada Zulay Rodríguez afirma que no aceptará cargos en el nuevo gobierno de su partido porque dice que seguirá la voz del electorado fiscalizando la actuación del nuevo presidente Laurentino Cortizo en Panamá y también la parlamentaria anunció que presentará en las próximas horas una serie de denuncias contra el contralor Federico Humbert. Yo fui sincera, yo fui oposición, yo combatí las leyes perversas que muchos aprobaron porque supuestamente por el facto de gobernabilidad o se dejaron chantajear, intimidar del contralor y de Juan Carlos Varela. Yo a pesar de las presiones siempre me mantuve firme con las convicciones de que no debía haber crisoles de raza, no debía haber regularizaciones masivas, defendí a los panameños, a las panameñas, defendí que no se privatizara el agua, defendí los techos y los hogares y residencias de las personas cuando nos quisieron poner impuestos de por vida a una segunda hipoteca y a pesar incluso que tuve hasta mi propia bancada en contra, que preferían apoyar a los panameñistas que apoyar a su copartidaria Zulay Rodríguez. Y siempre fui una voz combativa, sincera y sobre todo valiente. Porque mira, mucha gente ahora te puede decir que es valiente y que es roncona. Ah, cuando estás en el poder ahora eres valiente, pero cuando eres oposición te quedaste callada. Yo he sido oposición en dos periodos y nunca me he quedado callada y créeme que tampoco ahora me voy a quedar callada. Suena para muchos cargos usted, ¿qué dice eso? Yo fui elegida para diputada. Es más, ayer estuve en mi distrito de San Miguelito, en la Escuela León Azoto, Los Andes Número 1 y la gente me decía, Zulay, yo voté para ti para diputada, yo no te quiero ver de directora, yo no te quiero ver de ministra, no te quiero ver de nada. Tú eres mi diputada, sigue así y no cambio. ¿No aceptaría un cargo? Ay, mira, tantas cosas, pero no. Yo soy diputada de la República de Panamá y sobre todo de mi bello distrito de San Miguelito. Bueno, y en Costa Rica continúan las protestas de gremios sindicales de maestros en ese país por su oposición a varios proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa. En concreto, la gremial de maestros, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, se opone a una iniciativa que busca fomentar la educación dual en Costa Rica. Los proyectos de ley que busca regular las huelgas y definir los servicios esenciales en el país centroamericano. Los educadores además protestaron en las afueras del Congreso por la Ley de Empleo Público que modificaría la forma como contrata personas el Estado costarricense. A esta quinta jornada de protesta de los maestros costarricenses se sumó el Sindicato Nacional de Traileros quienes además se oponen contra el impuesto al valor agregado IVA. También están en contra del proyecto para impedir las huelgas y de disolver sindicatos y realizaron una caravana que tenía como meta la Casa Presidencial en la capital San José donde también se manifestaron pescadores contra el impuesto al valor agregado. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso llega nuestro compañero Alejandro Ramírez con la información internacional. ¡Gracias!